Los logros de Nacho Quintana como DT de la selección femenina. Desde su llegada, el equipo ha cosechado una gran cantidad de logros. Sumó tres partidos consecutivos ante selecciones sudamericanas sin conocer la derrota. En su primera fase de eliminatoria de 2021, Panamá ganó sus cuatro partidos de manera consecutiva y mantuvo su protería en cero. Se enfrentó por primera vez ante un rival asiático, la selección de Japón en abril de 2021. Y además se logró la primera clasificación al mundial.